Ay, ahí viene, ahí viene Qué linda Yo le traté de quitar la idea a Pucci Porque eso acaba con la pintura del carro Hola Youtube, bienvenida al mundo de Camila En el día de hoy le vamos a estar haciendo una broma pesada, pesada al Pucci Le acabo de robar su auto de lujo Y se lo vamos a llenar de caramelo Y miren cuánto dulce compré para hacerle esta broma Yo sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza soy tan guay Todos me tratan de Aldez De Miami hasta Shanghai ¿Ustedes creen que todos estos caramelos nos alcancen? Comenta ahí abajo Hagan sus apuestas Déjenme decirles que este carro no hay quien se lo toque a Pucci Así que vamos a ver porque vamos a pegar el primer Escortel Camila, 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 Camila ¿Tú estás seguro de pegarle un Escortel a eso? Y ya tú probaste ya que no le deja marca al auto No, eso no lo hice Eso había que hacerlo Bueno, hija, si después se queda manchada la pintura Ay, hijo, esto es un Escortel Mira, yo no creo que eso le haga daño Aparte se va a ver bonito y después se va a ver como un Darmata Ay, mi madre Él a mí me hizo una broma súper pesada ¿Ustedes se acuerdan cuando él le metió una pata a la casita mía de caramelo? ¡Camila! ¡Mija! ¡Mija, ya sal de ahí, por favor! ¡Ya se acabó esto! It's revenge time Uy, sí que pega, eh De que pega, pega Vamos a ver si los dulces se pegan Que esa es la segunda prueba de fuego A la una, a la otra y a la tres Esto está saliendo mejor de lo que yo pensaba Oye, mijo, vas a arañar el carro ese No, niño, si esto es durísimo Esto va a terminar malo, esto va a venir Menos más producción al arco ¿Cuánto tiempo tú crees que nos demoremos? No, bastante, vamos a necesitar ayuda, eh Bueno, vamos a empezar a llamar a nuestros refuerzos ¡Primero integrante! ¡Santra Sireza! ¡Qué divertido! Dos horas ahora es esto ¡Segundo integrante! ¡Omarito! No sabemos si nos va a ayudar o se lo va a comer Tercer integrante ¡Tuye! Oye, producción, ¿tú no vas a hacer nada? Bueno, yo tengo que ir a van, eh ¡Qué buena vida! ¡Qué buena vida! ¡Yo voy a ver qué hacía ese caramelo en ese bolsillo! Oye, pero los caramelos son para pegarlo, no hay que comerse, ¿no? ¿Está bueno ese? Mira, este está mordido ¿Produción, ese fuiste tú? No, yo no como caramelos Este está vacío ¡Ay! Oye, ¿le van a romper el carrapuche? Oye, tenemos que adelantar Ponte a trabajar producción Ah, bueno, a ver tú Yo voy a poner este aquí, mera ¡Pau! Menos más producción Esto está difícil Yo no creo que nos vaya a alcanzar ¿Qué tú crees? No sé Miren para esto, ya este es el último scotch Yo no fui muy buena en matemáticas, no calculé bien Vamos a tener que buscar más caramelos y más scotch Así que Linda y Javi, a correr Yo creo que Pucci se debería quedar ya con él así Es diferente Mira, ustedes están poniendo todo eso para allá Después no se puede abrir la puerta por los caramelos o eso Ay, producción, tú no estás pensando, yo voy a brincar Ah, bueno, y le vas a poner los zapatos arriba, los asientos del Pucci No importa, después que ya le hice todos los caramelos Que es un sucito adentro, eso no es nada Yo no creo ni que esto es una broma, esto es tremendo regalo Él anda con la merienda arriba Él lo único que tiene que hacer es sacar la mano Y puede escoger, porque aquí hay de todo Esto es variado, para todos los sabores y gustos No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Marangu hasta Shanghai ¿Qué te parece esta idea, Silicen? Buenísima, me encanta Quiero comer, quiero comer Pero no, no puedo Yo digo que se la hagamos a Titi Camila, te tengo un reto Te voy a dar un chocolate Tú cierras los ojos Y nada más de probarlo tienes que adivinarme qué chocolate es Dale ¿Tú conoces bien los chocolates? ¿O eres mala para eso? A mí me gusta mucho el chocolate Lo que yo no sé si soy buena para adivinar Bueno, dale, adivina ¿Cuál es? Hechi ¡Bien! 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 ¡Llegaron los refuerzos! Casi que esto iba a ser un epic sale Pero jamás pasará en el mundo de Camila Tu producción este sí está bueno, mira Lo acabo de poner nada más Muchachos, con esto vamos a terminar rapidísimo No, no, eso sí está grande Mira, a ver si te pones a trabajar Guau Oye, es descaro, tú también estás ¿Qué te lo estás corriendo? No me dejan comer, no me dejan ser feliz Oye Al que tú no coges una bolsa de caramelo esa y se la tira a Camila por arriba Vamos a hacerle una lluvia de caramelo a Camila ¿Llegaste a ayudar? ¡Bien! 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 Siento que debemos dedicarnos a esto Tenemos futuro en esto Tenemos futuro en esto Los fines de semana nosotros deberíamos dedicarnos a esto Sorprende a tu marido, endulzale la vida ¡Bien! 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 Hora de ir a ver a Pushi antes de que todo esto se nos caiga Así que vamos a montarnos ¿Y ahora cómo tú brincas? No, pero lo siguiente tienes que cargar ¿Pues cómo iba a brincar? ¡Ay! ¡Esto es una mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Arranca, arranca Estamos en el momento de no vuelta atrás ¿Cómo tú crees que te reacciona? A ver si yo te hago esta sorpresa a ti Te mato, me está A la one, a la two, a la one, two, three Se están cayendo Si se cayeron dos, se caían dos No te los vayas a comer Dale suavecito Nos fuimos por otro lado Camila debe estar asustadísima Porque anda sola con el carro ese lleno de caramelo Que llama mucho la atención Ahí viene, mira que despacito viene Ay mi madre ¡Acelera chofe, acelera! Ay, yo estoy haciendo un brazo malo Ay, Jenny, mira Ay, ahí viene, ahí viene ¡Ay, mi amor! Qué linda Miren esta sorpresa tan linda que te di Qué preciosidad Yo decía, ¿dónde está mi carro? Mira lo que me le hizo Mira, yo le dije a ella Yo le traté de quitar la idea, puchi Porque eso acaba con la pintura del carro Sí, es que estuvimos despegando una esquinita ahí Si se queda un poco la mano Mi amor, pero yo pensé en tu alimentación todo el tiempo Si tú tienes algún tipo de hambre Tú sacas la mano Y vas arrancando ¿Ves? Vas arrancando ¿Cómo tú trajiste hasta aquí botando caramelo? ¿Ese es el almuerzo que tú me ibas a traer? Muchachos, si lo que te traes fue almuerzo, merienda y cena Tu favorito, escoge Esto fue por lo que tú me hiciste con la casita de caramelo Bueno, este lo vas a romper también No, este te lo voy a dejar, ya me llevo mi carro, ¿ok? No No, tú andas hoy en esto, lo siento Lo siento en la vida, pero tú te vas en esto hoy No, yo cojo un Uber Tú te vas en esto Mira, por cierto, sácame, porque la puerta está condenada Baby, esta locura que tú tienes Bueno, mi vida, dame la llave en mi carro Te deje la tuya ahí Mira, tú no me vas a bajar esto de verdad Sí Juan, bebe acá, ¿no te quiere llevar un carro? Qué clase locura esta Ay Sí Y rompe la pintura Bueno, aquí nos vamos con esta gran sorpresa Bye, Pucci Adiós 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 Mis amores, recuerden que si quieren más bromas como esta Regalarme muchos, miles, millones, tri millones de likes Comentar y share el video Díganme si no tengo el mejor esposo del mundo Ni se puso bravo No, porque él no ha visto la raya que tiene el carro todavía Deja que íbamos a la casa Y colorín colorado Este video se ha acabado ¡Taaan!